El proceso de desarme de la guerrilla FARC en Colombia continúa su avance, según informó la ONU el lunes. Podemos decir que prácticamente hemos terminado el registro e identificación de todo el armamento que tiene la FARC-EP en sus campamentos. Como parte del pacto de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC en noviembre, los guerrilleros se concentran en 26 zonas del país, donde a más tardar a finales de mayo habrán dejado las armas y comenzado su paso hacia la vida civil y transformación a partido político-legal. La dejación de armas es un hecho y los compromisos de las partes son sólidos, podemos decir que son sólidos. Por eso, como dije anteriormente, podemos decir que este proceso es irreversible. El armamento de los casi 7.000 combatientes agrupados en las zonas de concentración es almacenado en contenedores de la ONU, encargada de supervisar el desarme y luego será fundido para construir tres monumentos.